La insignia, el himno de la feria, la feria de Manizales y estarán aquí, aquí estarán bailando el grupo Pipinta, entonces todos... Entonces que vamos a ver, el cafetero y después la feria de Manizales, arranquemos pues, veamos entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Ea de María, comadre! ¡Ea de María, maestro! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Bueno, comadre! ¡Bueno, Jesúsa! ¡Bueno, Casimiro! ¡Qué maravilla! ¡La feria de Manizales! Señoras y señores, aquí ya estamos llegando como a la parte de la emisión... ...por televisión, por televisión, por televisión, por televisión, pero esto se sigue. Esto continúa. Nosotros vamos a seguir aquí montados, pero les queremos dar agradecimientos a las siguientes organizaciones. A ver, Casimiro. El Gobierno Nacional. Y el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura. También a la Gobernación de Caldas. A la Alcaldía de Manizales. A la Federación Nacional de Cafeteros. Y a la Fundación. Y a los artistas, grupos musicales, a los espectadores que están con nosotros, al público maravilloso que nos está viendo a través de los diferentes canales. Eso. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Y comadre, ¿cuál es la sorpresa? Y a María, tan bella esta ciudad manizaleña, ¿cierto? Es que estos somos montañeros de pura cepa. Bueno, entonces, mijitos, antes de cerrar con broche de oro, ¿qué más tenemos para decir? Agradecerles a todos estos artistas, a toda esta gente, a toda esta ciudad maravillosa. Y al PSC, Paisaje Cultural Cafetero, que es uno de los símbolos más representativos de este, nuestro país, Colombia. Colombia, papá. Así es. Comadre, vea. Los grupos musicales que acabamos de escuchar fueron Amaretto Ensamble de Risaralda. ¡Haga pues! Claro que sí. El grupo Bandola del Valle. Aplausos, claro, que suele. Usted sabe. Cafecito y Caña del Valle. Terceto Vocal de Boyacá. Cuatro Ensamble de Manizales. La Banda Municipal de Manizales. La Banda Municipal de Manizales, que en este momento nos acompaña en el escenario. La Orquesta Sinfónica de Caldas, que fue la encargada de abrir este maravilloso concierto. La Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda. Jesús Antonio Patiño y los armónicos. Ese señor que estaba allá tocando, véalo allá. Véalos, véalos por allá. Así es. Cuero y metal. La Chirimía de Villamaría. Esa, la de Curramba que estaba por allá dando dolor ahora. Qué bueno. Grupos de danzas que estuvieron engalanando este maravilloso escenario. ¿Cuál es, compadre? Fundanza de Armenia Quindío. La de los macheteros. Véalos por allá. Véalos por allá. Danzar Corporación Cultural. Véalos por allá. Por allá. Eso es. Grupo de danza Asoviejos de Manizales. Véalos por allá. Viejos. Va la madre. Están más vivos que uno. Si eso es ser vivos, yo quiero ver viejito. Véalos. Los felicito. Qué maravilla. Escuela Taller Danzas del Pipintá de Aguadas. De Aguadas Caldas. Era eso. Muy bien. Show del Café Parque del Quindío. ¿Quién no los conoce? A ver dónde están. Show del Parque del Quindío. A ver. ¿Dónde están? Levanten la mano. Muy bien. Y el Grupo de Danzas Múrsica Folclórica Trietnias de la UTP Universidad Tecnológica del Quindío. Que los pueda que huyara. También. Miren qué belleza esta cantidad de artistas reunidos. Veanlo, 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 veanlo. Un aplauso pues para todos ellos. Vamos a finalizar, no sin antes agradecer a Lizeth Paola Rodríguez, Mayra Sofía Enado y María Isabel Tolosa que estuvieron cantándonos aquí. Comadre, ahora sí. ¿Cuál es el número? Ahora sí, pues, mijos, para cerrar con broche de oro, pues, vamos a entonar ese otro himno. Ahora sí. Es de todos nosotros. Hágale, compadre. Y para entonarlo, vean, para eso son estos pañuelitos. Ahora sí. ¿Y cuál es el himno, mijo? Pues, soy colombiano. Todos con el pañuelo. ¡Háganlo, pues! Todos con el pañuelo, que se vea. Vámonos, pues, compadre. A mí, deme un aguardiente. De un aguardiente de caña. De las cañas de mis valles. Y el anís de mis montañas. No me adentro a vuestro quiero. Es caro y no sabe a bueno. Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi pueblo. ¡Ay, qué orgulloso! ¡Ay, qué orgulloso! ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi pueblo. ¡Ay, qué orgulloso! ¡Ay, qué orgulloso! ¡Adiós! 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 de la Sierra de Milianos, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. ¡Que viva Colombia! ¡Gracias!